¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡Y vuelve a traer! César para el baileador Yo traigo el sabor De Puerto Rico Yo traigo el sabor Para todo el mundo entero Yo traigo el sabor El sabor, el sabor, lo tengo yo Yo traigo el sabor El sabor, el sabor, el sabor El sabor, el sabor El sabor, el sabor ¡Sabor! ¡Gracias! Gracias, gracias